Xochitl Galvez fue corrida de la Universidad de Guadalajara y también el día de hoy solicita que la doctora Claudia Sheibau la encierre, sí, así como lo acaba de escuchar, solicitó que Morena la encierre, pero ¿por qué? Vamos a hablar de esto amigos, amigas, agradezco que compartan, que leen manita arriba y que se suscriban a este canal, vamos a ver parte de este tremendo zafarrancho que se armó en la UDG ¡Fuera Xochitl! 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 ¡Fuera Xochit Esta situación se presentó en la UDG y señala lo siguiente, amigos, amigas, le solicitó a la doctora Claudia Sheinbaum que denuncie, que intenten meterme a la cárcel, dice Xochitl Galvez, defiende su patrimonio ante denuncia de Morena. Señaló lo siguiente, tras la denuncia anunciada por Morena en su contra, la candidata Xochitl Galvez defendió su patrimonio y dijo que me metan a la cárcel si es que tengo algún acto de corrupción. En entrevista con Azucen Uresti, la candidata de las elecciones aseguró que Morena no le podrá encontrar nada, dado a que, a diferencia de Claudia, ella tiene todo en orden. Morena informó ante las inconsistencias e irregularidades en su declaración presentada el jueves 18 de abril ante la Secretaría de la Función Pública. Bueno, a ver, Albino Córdoba, también hay que decir algo, el día de hoy se da a conocer un dato, ¿recuerdan la empresa OMEI? La empresa que decía Xochitl Galvez que era de su esposo, pues te tengo una noticia, pues resulta que ella es accionista, o sea, ella es dueña del 70% de la empresa. Entonces, ante los contratos que hubo en el INAI y que se descubrieron, señalamos entonces que ella sí recibió parte de esos millonzotes que se llevó del INAI, pues no que no, pues no que era inocente, bueno, ahí está, pero ella, ¿por qué tan, este, tan envalentonados? Hay que decirlo, amigos, amigas, tiene fuero, recordemos que sigue cobrando como senadora, por eso está muy envalentonada diciendo, pues que investiguen, que me metan a la cárcel, no van a poder, por supuesto que no van a poder porque tienen fuero, es importante. Entonces, se le juntan también las revueltas, las manifestaciones en su contra y, por supuesto, que esto le conmueve en su corazón y dice, no me juzguen por tener obesidad mórbida, no me juzguen por mis dientes chuecos, amarillos y picados, no, júzguenme por mi trabajo. Bueno, este, ¿cuánto trabajo puede tener la señora? Mil cuatrocientos millones de pesos, con razón, los tenía a manos llenas. Te saludo con mucho gusto, Alvin. Hola, Iber Alejandro, bueno, el, lo que se ve no se juzga, o sea, Xochitl Galvez se arrastra tras de sí una, una colota muy grande del PRIAN. Los estudiantes no se chupan el dedo, las universidades no tienen a personas impreparadas, de hecho, están en formación profesional y conocen perfectamente lo que es el PRIAN y quién es Xochitl Galvez. En ambientes controlados, en universidades privadas, por supuesto, ahí le dicen, muy bien, Xochitl, vamos a ganar, pero de dientes para afuera, ni siquiera ahí la quieren. Por otra parte, Víctor Hugo Romo, en la conferencia de prensa que dio a conocer el día de ayer, los negocios de OMEI y de High Tech Service establecen una serie de documentación que, ahí están las pruebas, que no se declaró como funcionaria pública, que es la dueña del 70% de OMEI y que ha tenido contratos no solo con el INAI, sino con entes gubernamentales, con gobiernos estatales, y que la Casa Roja la compró en ocho millones de pesos, de contado, de contado, y luego la vendió. Bueno, vendió el otro departamento, ¿no? Departamento, creo que también ocho millones de pesos. Es un cinismo total de la brutarga, porque bajo este criterio de que investiguenme y métanme a la cárcel, es decir, es una invitación a que háganme una mártir, háganme una víctima de la cuarta transformación. No la pueden meter a la cárcel, es cierto, porque tiene fuero. Yo quiero ver, porque no se ha definido nada respecto a eso, si le van a dar una diputación o una senaduría plurinominal, que sería la patente, como siempre, de impunidad. Pero si no le toca nada por ser candidata, entonces va a chupar faros, porque entonces sí la van a detener. Tiene tres carpetas de investigación, ¿eh?, en la fiscalía. Para entonces ya no estará el florero. Para entonces llegará Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Quizás no como fiscal general, porque hay que ver los tiempos, pero por eso renunció antes. Digo, por eso no terminó su periodo en la Suprema Corte, para estar en condiciones de un encargo de gran envergadura, un encargo como fiscal general de la República, y para entonces el florero habría chupado faros, porque trae mucha grilla. Ahora, Xochitl busca la manera de victimizarse. Que me metan en la cárcel. Eso es fácil. Quítate el fuero. Haz a un lado la candidatura. O sea, deja de estar cobrando en el Senado vividora, y entonces diles, métanme a la cárcel. Y sin fuero, sí la meten al bote. Claro, con otro fiscal, no con florero, pero florero. Y me inconformo, y me inconformo, viejillo decrépito. De hecho, se comenta incluso entre los cercanos ahí al propio florero, que despache en su residencia, no tiene una casa. Nosotros tenemos casas, como jodidos que somos, o de la gente del pueblo. Casas normales. No, florero tiene residencias. Uf, tiene residencias en Miami, tiene residencias en los centros más fuertes de España. Tiene en diferentes partes del mundo. Entonces, el florero, pues el florero tiene mucho dinero. Se le va a acabar porque ya termina con Andrés Manuel. Le guste o no le guste. Él ya había ido con Andrés Manuel a decirle, yo quiero seguir hasta 2028. La respuesta habría sido, eso ya no me corresponde a mí. Eso le corresponde a quien viera. Porque para entonces todavía no estaba Claudia. Hoy, hoy la verdad es que Gertz Manero ha lanzado a sus perros de casa, Hernán Gómez Bruera, el mismo, este de SDP Noticias, no recuerdo ahorita el nombre, se me va de la mente el nombre, Federico Arreola, para, digo porque dicen que son de la 4T, son pro 4T. No, no son. Son personajes vividores al servicio de Piña, al servicio del mismo Gertz Manero. ¿Y por qué involucro a Gertz Manero en esto? Porque si otro fuera el fiscal, Xochile Alves no andaría envalentonada con estas declaraciones. ¿Qué no le queda claro que la gente la detesta? ¿Qué no le queda claro que en las universidades, en una pequeña parte, la aceptan que esté ahí tirando sus rollos que ni siquiera ya sabe de qué son? Y mientras afuera la están esperando para gritarle de cosas, digo, unas mentadas de madre, son poca cosa, le dicen más feo. Y es que no me critiquen por ser panzona, por esta panzota caguamera. Yo, ¿qué quieren que haga? Me gustan las caguamas. No me critiquen por los dientes chuecos que tengo. Oye, 1.400 millones, más de 1.400 millones. Y eso es nada más una cosa que sabemos, debe tener mucho más. Además, ¿no tendrá para arreglarse los dientes, cabrón? ¿Una persona que no se puede arreglar los dientes podrá arreglar un país? ¡Ja, ja, 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 ja! Claro que no. Claro que no. Estamos en la sinrazón de una candidata que, quiero por viaje, está ensuciándola en un lado, ensuciándola en otro y queriendo victimizarse. Échenme al bote, métanme a la cárcel. Si estuviera otro fiscal, Xochitl Gálvez, si no tuviera el fuero que la protege de la acción de la justicia, estaría en la cárcel. Tráfico de influencias, presunto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, algunos de los antecedentes que tiene Xochitl Gálvez y que tendría que enfrentar ante la justicia del país. Entonces, déjenla sin una pluri, déjenla sin un escaño en el Senado, en la Cámara de Diputados, y entonces vamos a ver a la brutarga en su momento, detrás de las rejas, a ver si es cierto que es muy brava. Claro, para entonces ya no estaría el florero ahí, ya no estaría ni siquiera Norma Piña, porque se vienen cambios de fondo. Desde luego, estoy hablando en el entendido de que Claudia Sheinbaum gane esta carrera presidencial, que gane la presidencia de la República, y entonces se vienen cambios de fondo. Si el presidente se quedaría corto y hasta sería cherry, comparado con el que sigue, creo que sabe de lo que habla perfectamente. Que sigan con sus tranzas, poco tiempo les queda, poco tiempo les queda en esa situación de privilegio, porque luego el pueblo, pues obviamente, va a exigir que se cumpla lo que está pactado. Hay la palabra empeñada de una reforma de fondo al Poder Judicial, fuera Piña y toda su banda de entogados, fuera Doña Lencha y todos los consejeros del INE, y los partidos políticos que dejen de mamar y dar topes al presupuesto de las mexicanas y los mexicanos. Iber Alejandro. Así es, Albino, y pues bueno, hay que decirlo, si la corren es porque no tienen nada que aportar. Hoy la gente está concientizada, las redes sociales juegan un papel preponderante en este país, ya los medios como Chumelito, los antes mencionados, el del Sendero del Peje, Hernán Gómez Buera, le dicen el Facundo Malo, se arrastran, o sea, son arrastrados. Una cosa es ser simpatizantes, y otra cosa es, como dicen ahí, mamadores, porque ahí sale el Hernán Gómez, o sea, donde está un póster de Claudia Sheinbaum, va el periodista, válgame, va el periodista y la besan. Oye, oye, digo, que para todo hay momentos, ¿no? Y son lisonjas también, hay que decirlo, no hay ningún problema. Oye, Claudia es la mejor, que está muy guapa doña Claudia, puede decir todavía. Dices tú, pues es un nivel de echarle la barba todavía de manera digna. Se arrastran, el detalle no solo es que se arrastre, sino que son doble moralinos, juegan a doble banda, pues bueno, puede haber incautos que les crean, ¿no? Que de repente digan, híjole, hay que votar por el partido, hay que votar por la persona y no por el partido. O sea, son otras narrativas que se imponen, Albino. Y por algo el doctor Jalife en su momento le dijo, güey, tú no sabes nada de tema geopolítico, ya déjate de jaladas. Yo me voy porque soy un geopolítico serio. O sea, ahí se ve el nivel. O sea, es arrastrado, juega doble banda y lo mismo con el director de SDP Noticias. O sea, no se puede esperar más de ese tipo de personas. Y así, abundan muchos, Albino. No, pero que también, y es bueno, es bueno porque, porque también el pueblo de México va a ir observando la clase de comunicadores que va a querer y se van a adaptar ya sea por las buenas o por las malas, pero se tienen que adaptar. Lo mismo la derecha conservadora que dice, nosotros somos imparciales. No, hay definiciones, hay ideales. Lo mismo para los de este lado. No crean que, ah, ya son youtubers de izquierda, apoyan en la 4T. No, el pueblo de México va a estar bien consciente y va a decir, yo me informo con tal youtuber, con tal informante. ¿Por qué? Porque tiene algo que aportar, algo que abonar y porque no se hace ese tipo de payasadas, Albino. Y pues bueno, con esto termina pues el programa. ¿Dónde te podemos encontrar más al rato, Albino? Por ahí de las 3.40, 3.30, 3.40, estaré en ACM Canal 54, en vivo, con más información, Ibra Alejandro. Te agradezco muchísimo, Albino, tus excelentes comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, amigos, amiga.